Vean, llegó mi caja saludable de septiembre. Vamos a ver lo que trae. Estoy súper feliz. Aquí veo mi Ninja Greens. Chupi. Una cucharadita contiene más de 60 verduras, algas, hojas verdes, hongos. Es alimento puro. Por aquí, mi harina de trigo Einkorn. Este trigo ancestral no molesta mi digestión. Ya voy a poder comer pan. Estas son mis multivitaminas completísimas de mis productos héroes. Se llaman Master Formula. A ver qué hay por aquí. Sulfurzyme. Ayuda muchísimo a bajar inflamación y fortalece el cabello. Por aquí vamos a ver. Ay, claro, Mineral Essence. Todos los minerales iónicos que necesita el organismo para funcionar bien. Este es para masajes para músculos adoloridos. Y aquí vienen aceites esenciales. Ay, claro. Otro que no puedo dejar de usar diariamente. Progesterone Plus para balancear progesterona. Lavanda que no puede faltar. Y Raven que es para respirar mejor. Y viene gratis. Este fue gratis este mes. A ver por acá. ¿Qué más? Otros aceititos. Aceite de cedro. Claro. Ay, qué bueno porque se me estaba acabando. Este me ayuda a dormir como un lirón. Y estas dos delicias, naranja y nuez moscada, son regalos también. ¿Qué más? Tengo aquí jabón de carbón activado. Buenísimo para limpiar los poros y sacar impurezas de la piel. Y este es Chutran. Tiene un aroma varonil, pero es como un poco seductor. Me encanta. Este es como un vapor rub de Tibis para frotar el pecho, espalda, para aliviar congestión, tos. Y también es gratis este mes. Y esto, ¿qué es? No me acuerdo qué era esto. Ay, ay, ay. No lo puedo sacar. Ah, sí. Este vaso de vidrio. ¡Qué lindo! Aquí me voy a tomar el Sulfur Sight con los minerales. Me encanta. Está precioso. Trae ese cepillito para lavarlo. Wow, todo es de cristal hasta la pajilla para tomar. Y este también fue un regalo. Ay, qué emoción. Muchas cosas emocionantes. Esto fue todo lo que yo pedí para este mes. Y aquí les muestro todo lo que me llegó gratis. Estoy 100% complacida. ¡Pura vida!